¡Hola chicas! ¡Madre mía cuánto tiempo sin grabar un vídeo ya! Es que ni me acuerdo. Bueno, tengo un montón de vídeos pendientes por hacer. Dentro de poco voy a subir un tutorial sobre alfileres de Fimo, pero bueno, ahora estamos a lo que estamos y quería hacer un vídeo sobre mis favoritos de mayo, aunque no he hecho los favoritos de abril porque no tuve tiempo, pero bueno, más o menos son los mismos, quitando alguno, ¿vale? Entonces me apetecía mucho hacer este vídeo porque me he comprado algunas cositas y he probado algunos productos de algunas marcas que me han dejado flipada. Entonces os lo quería enseñar, ¿vale? Bueno, el primero que os quiero enseñar, que casi ocupa el primer puesto, son los labiales de Catrice. No sé si se pronuncia así, Catrice, a ver si lo enfoca, ¿vale? Son así plateados. Bueno, me compré el primero uno rosa, sabéis mi afición por el rosa en todo. Entonces me compré este, a ver si enfoca bien. 210, ¿vale? Perdonadme por mis uñas, pero esta noche es un desastre. Pero bueno, es que este vídeo lo estoy grabando así un poco sobre la mancha. Bueno, este me gustó mucho, la verdad. Es un rosita muy bonito y está muy bien. Pero luego me compré otro porque no tenía ningún así más marroncito. Los tenía todo muy fluo, muy rosa, naranja, casi todo más rosas. Tengo de rosas, tonos, los que queráis. Así que me compré este, que es el número 060 Teddy Brown, se llama... Me da hasta vergüenza enseñaros las uñas, ¿eh? A ver si enfoca. Ahí, vale, lo veis más o menos, ¿no? Vale, este es el que llevo ahora mismo puesto, ¿vale? Es un tono así más tierra y la verdad que para diario, para todos los días, no se nota excesivamente. Y se queda muy chulo. A mí me ha gustado un montón. Lo recomiendo 100%. Creo que el precio está en... Si no recuerdo, más son 8 con algo cada labial. No es mucho... Está bien, es un precio bien. Es una marca media, gama media, ¿vale? Bueno, después en otros vídeos ya os enseñé el... El rímel de New York Color, ¿vale? Lo tengo hace tiempo ya. Pero me sigue encantando. Es uno de mis básicos de todos los días. Uy, no veo. Aquí. Me gusta un montón. Uno de mis básicos, ¿vale? El rímel nunca puede faltar. Y he probado muchos. Y este es el que más me las curva y el que más negro, la verdad, deja. Me gusta un montón. Bueno. También me compré de la marca Catrice o Catrice un blus, un color de T. Es este tono. El tono se llama 0,50. Es un color muy salmón y la verdad que dura bastante. Me gusta mucho. Vale 11 o 12 euros. Y bueno, la verdad que está siendo otro de mis básicos. A partir de hace un mes o así que me lo compré y la verdad que todos los días es uno de mis básicos también. Bueno, como no pasa por alto la BB Cream de Garnier. Siempre os lo digo. Básico total. Favorito del mes de enero, marzo, abril, marzo, junio, julio, agosto, septiembre. Me encanta. No he probado ninguna CC Cream. Que ahora están saliendo... La verdad es que no la he probado. Tengo ganas porque dicen que es un poquito, un pelín más... Cubre un poco más. La probaré. De momento con la BB Cream voy tirando bien y más ahora para verano que no me gusta. Recargame mucho la piel y lleva protección solar. Así que de momento estoy servida con esta. Pero probaré la CC Cream y os contaré. Bueno, otra cosa. Yo antes siempre compraba los básicos Nessence, New York Color. Eran más asequibles. Pero se me olvidó que también está Kiko. A muchos de vosotros os encanta Kiko. Bueno, yo había dejado de ir. Pero me acerqué y tenía una comunión y necesitaba un eyeliner verde. Así que me compré este de Kiko. No sé si veréis ahora el número 411. Y la verdad es que me quedé un poco sorprendida. Cuanto menos. Porque se queda muchísimo, dura muchísimo y cubre muchísimo. Me encanta. O sea, me quedé alucinada. La verdad que por el precio se diferencia a lo mejor 2 o 3 euros de las marcas más baratas. Pero merece la pena. Yo la verdad es otro de mis básicos. Y entonces volví y me compré el negro. Que es el número 300 de Kiko. ¿Vale? El negro. Y me pasó igual. La verdad que cubre muchísimo. Dura muchísimo. No lo absorbe la piel como otros. Y estoy encantada. Son dos de mis básicos. Porque me suelo pintar o negro o verde. O marrón. Pero bueno, marrón todavía no he cogido de estos. Pero volveré. Tengo... Lo tengo pendiente. Bueno. Y ahora, aunque veáis mis uñas desastrosas, están en operación crecimiento. Estoy haciendo un poco de fuerza, voluntad para no mordérmelas. Y me gusta mucho. La verdad que de lo que más tengo son pintaguñas. Es un poco ilógico porque no tengo casi uñas. Pero bueno, me encanta pintármelas. Y la verdad que tengo un montón. Es una cosa que me atrae mucho. Y bueno. Bueno, pedí una... Bueno, os haré otro vídeo, otro día, de una de las cajas de Bodybox. Me mandaron una laca de uñas Essie. En este tono. Esta es Essie. Y el tono es... Si lo encuentro... El 22.0A. ¿Vale? Y la verdad que cuando lo vi, no soy muy fan de los colores así más pastel. Siempre lo he dicho, que me atraen más los colores flúor. Pero me pinté los dedos de los pies exactamente. Y el contraste me encantó. Y la verdad que es una laca de uñas que dura mucho. Yo no había probado nunca la marca Essie, pero me ha gustado bastante. Dura bastante. Y no se raja, no se cuartea. Y está muy bien. ¿Vale? Y es otro de los básicos que me suelo poner bastante ahora. Y otro, bueno, pues... Como no, rosa. Y como no, Kiko. Este rosa más fuerte, más potente. Como a mí me gusta. Mirar el número. ¿Qué es? Bueno, la verdad que lo llevo casi siempre. El rosa es uno de mis colores favoritos para todo. Y bueno, aquí veis hasta... Uy, aquí mi tatuaje. Que es rosa también. Me encanta. Así que bueno. Es otro de mis favoritos. Me gusta un montón, ¿vale? Bueno, y de favoritos ya hemos terminado. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Os mando muchos besitos. Muchos besitos a mis chicas del WhatsApp que me tienen locas. Con las chatitas. Que arriba la pantera. Un besito. Adiós.